Espera, espera, espera ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Que me he bubeado debajo de él! ¡Uf! Menos mal ¡Que viene por mí, hijo puta! ¡Que no, que no! ¡Que viene por mí! ¡Por ti mis cojones! Espera, espera ¿Qué coño estás haciendo? Cambiando de la vida como mola La madre de Mario Muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo capítulo de ARK En la serie conjunta con mi amigo Stratus ¿Qué pasa? ¿Y si recordáis? Ya me presento yo así de gratis Vale, no pasa nada Tienes todo el derecho del mundo a presentarte aquí en mi canal Y si no habéis visto el capítulo anterior ya sabéis que podéis pasar por su canal Que ahí estará Vale, porque no sé si os acordáis que cada día hacemos un capítulo en un canal diferente Vale Dicho esto deja de temblar como una colegiala que se te oye la voz temblorosa Es que grabo contigo y me pongo todo tonto Vale Que te meto la lanza y te vas a poner tonto No, 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 déjate Que con esas lanzas tardamos mucho en despertarnos Bueno, antes de nada, cara sepia, se te ha olvidado recordar a toda la gente A toda la gente A toda la gente ¿El qué? Que conseguimos a nuestro fiel compañero, medio mierda No, no hace falta que se lo diga porque los he mandado a tu canal a que vean el capítulo Ya bueno, pero si ya les has mandado ya se han ido Ahora mismo esto lo está viendo la gente que ya lo ha visto Ah, vale, de acuerdo Y que hombre, ¿no se van a acordar nuestro pequeño medio mierda? Por favor, nuestro fiel compañero medio mierda Asesino No, se va a la artijilla Ay, qué cosa más bonita Es riqui, espera que te rasque Ay, 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 ay A que le meto un lanzazo y lo duermo No, 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 pobrecito ¡Hala, qué hijo de puta! Yo no he sido No, los cojones, le está subiendo el torpor Pobrecito, tío, se va a dormir Bueno, no, no, no se va a dormir Así crece Bueno, también hay que recordar que nos quedamos en que nos mató un maldito sapo No Desgraciado Ese capítulo no lo quiero recordar Porque es decir, pillamos, pillamos, macho, qué gusto Pillamos a granel, ¿eh? Sí, es más, no sé qué narices tocó el señor Stratus en el servidor Que empezaron a aparecer bichos de esos élites alfas por todos lados Fue tremendo Bueno, no pasa nada, no pasa nada Pero ya está corregido y ya los hemos puesto a un nivel medianamente normal O eso dices tú Sin exagerar Bueno, o eso digo yo, no sé Eso no quita de que siguen los alfas, siguen siendo alfas Sí, sí, sí No quiere decir que ya sean blanditos Vale Y bueno, a ver, dinos, Locia, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer va a ser intentar encontrar algún animal de esos badás Que han dicho los suscriptores, ¿no? Sí, exacto A mí sí como va mi pájaro Mira, parece un canguro Bueno, pues eso, vamos a buscar un badás de esos que dices tú, a ver Vale, eh, encontramos el sapo ese en el lago, ¿no? Así que vamos a ir al lago a ver si está todavía el sapo Aunque cuando fuimos a recoger aquí a nuestro amigo medio mierda, no estaba Eh, eh, y a Pidgeotto Te olvidas de él Cuidado Por favor, pájaro de guerra Ah, por cierto, este teranodón creo que es el quinto que tengo ya Porque el teranodón sí que es verdad que no pudimos encontrarlo No, no, el teranodón Eh, eh, ¿qué me está atacando? No estás al chile, me digan las avispas Joder, tío Es de morcilla, paso de ellas Vale A ver dónde estaba el lago El lago estaba allí Está allí Y estoy viendo un rayito verde que me está diciendo acércate No, no, verde, no, azul Y nos está diciendo acercaros Vamos a acercarnos Además tiene pinta de ser grande de cojones Sí, porque el rayaco ese alucina, eh Sí, sí Eso te pones debajo y te pone mirando para cuenca Bueno, habíamos dicho que no íbamos a coger rayos Pero claro, viendo lo que hemos estado viendo en estos seis episodios Bueno, cinco, porque el sexto aún no hemos visto nada así fuera lo normal Pues yo creo que ya va siendo hora de armarnos un poquito Sí, tampoco vamos a chitarnos así a lo bestia No queremos, yo que sé, bomba nuclear ni nada de eso Pero hostias, es que estamos pillando de lo lindo, eh No, no, es que no veas tú, macho Es que es exagerado, eh A ver, ¿es grande? Es grande de cojones Hostia, sí, sí, no, no, ya lo veo, ya lo veo ¿Qué tiene? Cuéntame Sorprende Todavía no he llegado Por cierto, tienes... Tiene 7 de cemento impaste Y 15 de dodo Delequible de dodo Nada más Guau Nada más Vaya mierda Sí ¿Dónde estás? Aquí, al lado del rayo Ah, vale, voy Estoy aquí que tengo un amigo ¿Qué es esto? Un Uta Raptor nivel 44 ¿Lo quieres matar? ¿Pero normal? Sí, normal, normal Mátalo a ver qué lleva dentro ¡Mira, mira, mira! Cómo viene el Teranodora a vengarse Sí, a defenderlo Vale, ¿qué llevaba? No lo sé Ha mirado Flaregan Ah, vale, vale Vale, pues Flaregan ¿Qué tenemos? Pues sí, se ve que sí ¿Esto qué mierda es? ¡Oh! Aquí hay un... ¿Qué mierda es esto que se ha comido? ¡Mira! La cría del... Del... Del rastro ¡El hijo puta! Dormete un ratito Anda, bonito Mira, ala, buenas noches Que los loonies ya han llegado Pero escúchame, qué bonito Sí, sí, bonito Pero dormidito Despierto es un cabroncito Pobrete Vale, vámonos Que no venimos a coger babies Eso Vale Pezqueñines no, ¿eh? Hombre, si vemos algo así como medio mierda Es que medio mierda la es único Es que eso es único, ¿eh? Lo malo es que va a crecer Y se irá del nido Se irá del nido La putada es que no se vaya del nido Estando ahí cerca de casa Y nos jodan media casa Eso es verdad, ¿eh? Oye, no es por nada Pero hay otro rayito a tu derecha A mi derecha Veo una luz así azul Tú es que vas más rápido que yo, macho Es que esto va lento de cojones A ver, vale Veo el rayito a mi derecha Azul ¿Y está muy lejos? Eh, pues Tiene pinta de ser otro rayo de esos enormes Y se ve a tomar por el culo, ¿eh? Ah, bueno Entonces, nada Si está a tomar por culo Le van a dar por culo Tú mismo lo has dicho, ¿eh? Vale Vamos a ver Aquí hay ranas Pero ninguna va a ser la que hemos visto antes Seguro Bueno, si la ves de un color muy, muy raro Puede ser, ¿eh? ¿Sí? O sea, tiene que ser un color muy raro Si es la típica cutre sosa, ¿no? Vale El cebufo Vale, tienes ahí el este, ¿no? El catalejo Sí Vale, yo voy a ir mirando por aquí Son mierdas Son mierdas todo Vale Ahora, como ese sapo No habrá... ¿Qué? Ah, no, es una piraña, tío Es que he visto una cosa verde ¿Qué? ¡Una piraña! ¡No! Coño, no Pero, joder, es que he visto algo verde ahí bajo el agua Y digo, un sapo Ya está Ya lo hemos encontrado ¿Has visto la estatua esta que hay aquí? ¡Hostia puta! ¿Qué estatua? Te iba a enseñar la estatua que hay aquí en mitad del lago Pero me acabo de dar cuenta que aquí tenemos un amigo Un espino alfa ¿Dónde? Más mono aquí en el lago ¿Si estoy en el lago? En el otro Que hay al lado ¿El que está más abajo? Sí Coño, es que tú vas más rápido Cabronazo Yo voy, vago, aquí pisando huevos con esta cosa Madre mía, le cuesta a ti que pedir un permiso de un ala para mover la otra Vale, voy a ver si le doy una vueltecita al lago Sí, sí, dale una vueltecita Y veo alguna rana verde fosforescente como la que estoy viendo ahora mismo ¿En serio? Coño, ¿y tan en serio? ¿Dónde? En el lago de abajo Pero si estoy... el lago de abajo es enorme Pues justamente donde nos ha matado antes la puta rana Oye, ¿qué mierda es esto, tío? ¿Dónde está? A ver Joder ¿Eh? Ah, la estatua es la que... Sí, Badabas 116 ¡Hola! Oye, ¿la estatua es eso que está ahí en medio de una piedra? Sí Coño, ¿y en qué lago estás, cabrón? Aquí, 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 sigue No, espérate Ven aquí, ¿me ves? Ah, vale, vale, ahora sí que te he visto Ahora sí que te he visto Mira dónde está aquí Ranita Badabas 116 Venimos a darte cariño Además, es que yo creo que es la misma, ¿eh? Hostia, no, no, no La otra era negra, tío O sí, igual sí, ¿eh? No, esa maría negra La misma Sí, 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 sí Pero la otra era... Cuidado, 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 cuidado Cuidado Un sarco, un sarco detrás tuya Sapito Un sarco detrás tuya Ah, sí, bueno, tiene dos problemas Intentarlo Y matarme Bueno, tenemos dos opciones Podemos hacer la cagada de antes O podemos hacerlo bien O Me utilizas como siempre de cebo Y yo Pegarle flechazo desde el pájaro A ver, yo primero Propongo ¿Ya lo he dormido? Ah, no Voy a matar al sarco este A ver qué lleva adentro Cuidado, te ve, ¿eh? ¡Bah! Corre Corre Tenía un elixir Comida Oye, ¿qué...? Ah, eres tú Tú, tú, tú Todas las hormiguitas que tienes ¡Abejas! ¡Abejas! Me cago en todo, tío Bátalas, bátalas Dale escaña Estoy en ello, estoy en ello Piensa que es chitín para el saco ¡Hala! Unas por aquí ¡Hala, hala, 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 hala! Mira, mira, todas las que te siguen ¡Yuuuh! Y una por aquí, dices, ¿sabes? Todas las que le siguen Eh, me queda sin energía Échame una mano Eh, te echo una mano, primo Pero espérate que ve Que pare ¡Échame una mano, cabrón! ¡Pero ven aquí! ¡Voy! ¿Dónde estás? ¡Hijo puta! ¡Me voy, 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 voy! Ay, pues si tu pájaro va ¡Eh! ¡Que te sigo un sapo! ¿Estás bien? A ver Es que no lo puedo pillar, el cabronazo Vale, vale ¡Hala, hala, hala, hala! Espérate, espérate Espérate que coja un poquito de energía No, no, no No, no, no Si se van a cagar Venid aquí, hijas de vuestra madre ¡Ah, toma, por seco! ¡Ah, toma, por seco! ¡Hala, hala, vamos! ¡Vamos! Ir pillando, ir pillando Pero con alegría, ¿eh? Eh, ¿y esta qué? ¿Está rezagada ahí? ¿Encima de mi pájaro? ¿Han matado? Sí, ¿no? Creo que sí Vale, ya está, ya está, ya está Vale, pues piquemos las finas ¡Hala, coño! ¡Hucho de mierda! Pero ¿Con qué las estás picando? Yo las estoy picando Ah, vale Ya las estoy picando yo ¡Joder, chaval! ¿Estás matando con el giro este? No, si estamos cebando a Chitín aquí, ¿eh? Con esto Dios Vale Bueno, entonces, ¿cuál es tu técnica? La seguimos teniendo ahí Vale, perfecto Bueno, mi técnica yo creo que va a ser La del cebo ¿Buguearla? Me enganchas ¿Buguearla? Eso no creo que va a ser fácil de buguear Hombre, en alguna En algún cortado o algo Lo malo es que aparezca algún bicho y se la cargue Es que aquí no hay cortados, tío Si es la putada Ya, ese es el problema Y entonces, ¿cuál es el que propones? Porque te va a pegar dos lengüetazos y te va a dormir Eh, me coges Espérate un momentito que deje aquí el pájaro Mira, 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 aquí hay uno Mira ¿Se puede coger este? Sí, mira, este es 96, chaval ¿El qué? ¿Este? Sí, sí, pero no es un badass de esos Es que los badass no se pueden coger con el pájaro, tío Si se pudiera coger O lo hacemos que salga Y lo intento coger con el pájaro Mmm ¿Tú crees que va? Mira, este duérmelo por si acaso No sea que se meta aquí en la fiesta de la pelea Y nos dé por saco Un momentito Hala, ya está ¿Ya? No, sigue despierto Bueno, por ahora sí, ¿no? Ah, tampoco Sigue despierto Hijo puta Méteme con la lanza ahí como un hombre Vale, ahora sí Hala, bonito A dormir Vale, lo intento sacar Inténtalo sacar ¿Dónde está? Hostia, está aquí No, creo que la técnica sería la misma de la otra vez Ah, si no lo te estoy diciendo No hace caso Ya, ya, espérate Espérate que reposa el pájaro Que está... Pero, escúchame En vez de traerlo aquí Donde tenemos los animales Nos vamos a ir a la esquina de aquella de allá Vale Me parece correcto Vale Espérate, voy a ponerme esto aquí Le voy a dar un elixir de estos al pájaro No sea que le meta un leguetazo y me lo duerma Y ya lo que me faltaba, ¿sabes? Pues... Vale, ya está Tiene toda la pinta de que es lo que nos van a hacer Vale, cuando me digas, ¿eh? Yo estoy preparado aquí ya Vale Pues, enganchame Listo y preparado Le subo un poquito la vida Enganchame Vale, lo que voy a pegarle va a ser Con La ballesta Espérate, ¿y dónde está? Allí Ah, vale Coño, así que está lejos Dale Madre mía, esa puntería ¿Tapoco? No Joder Si lo tienes ahí Ya, ya ¿Que te crees que no le estoy dando? Dale un lanzazo y te saco fuera No le da, tío Y no le da Pero bueno Madre mía, lo odio ni su legendaria puntería Hostia puta A la mierda Lanzazo limpio Vale Bien, al pájaro le he dado Eh, hijo puta ¿Qué culpa tengo yo? Madre mía Apunta hacia abajo, cabrón Eh, estoy apuntando hacia abajo Desgraciado A ver, a ver, a ver Me voy a poner más a ras Ahora Dale Le doy al pájaro, gilipollas ¡Cabrón! A ver Si lo tienes ahí Sí, sí Claro Dale Pero Si es que al final te vas a caer al agua Lo veo venir Gilipollas ¿Qué? Pero que no vayas así Porque Entonces, ¿qué hago? Si estás dando vueltas en círculo Es que vas por detrás Tú Dale más rápido Déjalo detrás Nada Al final le doy a tu pájaro otra vez ¡Qué ruina! Dale Pero no es que le doy a tu pájaro Si que le das al pájaro todo el rato Mira, espérate Bájame Lo hago yo Te bajo ¿Te suelto? No, no, coño Que he dicho que me bajes ahí Que coge el pájaro Para que veas que no es tan fácil Mira, mira, mira Ahora, ahora Dale Si el pájaro aguanta ¡Joder! Dale Yo te aviso si le das al pájaro o no No, si le doy al pájaro Ya, pues eso Dale otra vez Dale, mira, mira Que te llevo a ras del suelo Joder Está pillando el pájaro Que flipas Putas lanzas de mierda, tío A ver Escúchame Mira, mira Que te viene uno por ahí Ah, no Mira, mira Está ahí Vamos a intentar darle desde aquí Venga, va Hostia, es complicado, eh Es que el cabrón se mueve Que alucinas Vamos a ver Oye, si no Cógeme tú a mí Y haces la prueba Voy a darle un poco más de vida Eh, eh ¿Qué está atacando? Hostia, una puta piraña de mierda ¿A ti? Sí, tío Ah, bueno A ti Cago en la mierda la piraña Hostia, se ha llevado dos lanzazos ricos, eh Coño, es que las pirañas Que piraña No, no, escuchad Cuidado que la piraña está todavía chetada, eh Sí, sí, sí No, no, no Mira, 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 mira Mira, mira, mira Toma, toma Por culo Toma, por culo Toma, por culo Pero si esto no muere Dedicar al viento Ahora Joder Hostia, tenía una flecha dentro Gracias por esos lanzazos ricos Ahí, ahí Ah, toma por saco Vale Vale, ¿todos me pillas tú con el pájaro o qué? Venga, va A ver si funciona la técnica Pues no me tires al agua, cabronazo No, no No Ven, ven Si estoy aquí ¿Le pego flecha de dormir? Claro Vale, flecha de dormir Me voy a poner un poco de fortitud, eh Porque me veo que me voy a ¿Qué? He parado el juego ¿Qué dices? Lo que oyes No jodas Sí Menos mal que no me has dejado Fallo, fallo del juego Yiju Nada, chicos Aquí estamos otra vez en el puyetero juego Que me ha dado un fallo Y me ha tirado del juego Y mientras, pues, Stratos ha podido salvar mi cuerpo Que se estaba ahogando en el agua así Tan ricamente Eh, de nada, eh Joder, Dios Encima Sí, es que me lo ha puesto a huevo Para decírtelo Sí Si es que soy tonto Vale Intentamos otra vez Cógeme Te cojo yo Venga Sí, cógeme Intenta ir por delante del sapo Para yo poder pegarle A ver Yo lo intento ¿Dónde está ahora? Eh No sé Yo estaba fuera del juego Está ahí Está ahí ¿Dónde es? Izquierda Ah, vale, vale Ya le veo Vale, espérate Voy a bajar muy a ras Sin caernos tampoco Uf Me lo estoy jugando, eh Ahí Vale Pero ¿Le vas a pegar flechazos o un lanzazo? Flechazo Vale, le has dado, ¿no? Le he dado a tu pájaro Le he dado a mi pájaro, gacho A ver Dios Espérate Ponte encima de él Y estate quieto Vale Y estate quieto Y estate quieto Que él pase Ya está, tranquilamente Ahora, ya no puedo mover Sí, sí, sí Ya lo veo, eh Le he dado, le he dado ¿Tú crees que no? Pues no ¿Dónde has dado? ¿Tú crees que...? Joder, hijo de puta Se ha movido sitio Encima se ha movido sitio Ahí viene, ahí viene Uy Suena raro Suena, sí Suena raro, sí Ahora sí que le da al suelo ¿Me ves? Ahora sí ¡Vámonos! ¡Corre! Si no me suena ni música de ataque ¡Que sí, que sí! ¡Vámonos! ¡Desgraciado! Que no, que no viene ¡Ah, sí, sí que viene, sí! Vale ¿Y si nos quedamos...? No te alejes mucho No te alejes mucho, mierda No, no, pues viene ¿Qué te crees que se va a ir así de fácil? Míralo Ya se ha ido Acapullo A que te mete un lazazo Medio mierda el sapo este, eh Con lo que nos ha costado Venga, dale Nada No, si ya sé que nada No, no Todavía tenía la fecha de antes No te muevas ¿Eh? ¿No juegas? No, no, no Es que lo he visto quietecito A mí ya está quieto, eh Ahora Le he dado, eh ¿Le has dado? Sí, muévete ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale ¡Hijo de puta! Pero si no quiere venir Vaya mierda de sapo Oye, va encabritado para allá, eh Escúchame, escúchame Porque se está durmiendo ¿O no? No sé, pero no lo duermas bajo el agua Que se muere Bueno, no, en teoría no Pero, bueno No, no debería, ¿no? Está bajo el agua La técnica dice que no Pero, hombre Por si acaso Sácalo para afuera ¡Le estoy dando al mierda! ¡Madre mía! Que no acierta un sapito ¡Le estoy dando! Mira, vamos a hacer un juego Tienes cuatro opciones para darle Si no, te tiro al agua ¿Qué te parece? Es un juego, un juego, ¿no? Bien, bien Vale Ahora sí que le has dado Pero no viene Vente a la orilla Sigue, viene Sí, 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 sí ¡Hostia! Ahora sí que viene ¡No te muevas! ¡Colla! ¡Hala! ¡Que no me muevas, dice! ¡Hilipollas! Ya, 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 ya ¿Ahí? Ahora no veo Espera, espera, espera Vale Ahora sí ¡Dale! Vale Levantame un poquito más Por favor ¿Así? Sí Vale, dale caña Lo intento Pero no le des al bronto, ¿eh? ¡Que se va mi pájaro! No, 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 no Está ahí, está ahí Pero no le des al bronto Que la lías No Sí, pero el bronto está en medio No puedo verlo Ya, ya, ya Sé que no puedes verlo ¡Venga, venga! ¡Que se va, que se va, que se va! ¿Te lo estoy diciendo? Venga, dale Todo tuyo ¡Para, coño! Joder, tío Si es que Está tu pájaro en medio ¡Coño! Pero si ahora se ha ido pa'lante Míralo Míralo, hijo puta Míralo Y al final se lo carga el Rex Bien, bien, bien No sé lo que has hecho No sé, dale al Rex Pa' que venga por nosotros, coño ¡Que se va por él! ¡Todo nuestro sapo! Ah, no ¿No se ha ido a por él? ¿Huye? ¿Cómo que huye? ¿Dónde está el sapo, tío? Eso digo yo ¿Dónde cojones está el sapo? Eres un crack Sí, soy una eminencia Llámame eminencia Yo no sé qué cojones has hecho Pero yo lo veo Al sapo El sapo ha echado patas, chaval Oye, ¿es el Rex tan chulo? Un Rex chulo Pero es un cobarde Ahora vuelvo otra vez al sitio Que seguro que el Rex El sapo está allí Míralo, míralo, míralo Eh, le he salvado la vida al sapo No me jodas Sí, sí Lo tienes ahí a vuelo Vale, está de quieto Te está mirando y todo Le he dado Está de... Pues no tiene mucha pinta, eh Coño, que sí le he dado Pues mira Escúchame Y si te suelto Y cuando... Suéltame, suéltame Suéltame Espera, espera Te voy a soltar cerca del coño Que se va ¿Eh? Ya está Ponme delante, cabrón Dale caña Toma Puta No huyas ¿Cómo huyes? No, ya te he dormido Ya te he dormido Joder Sí Dale prime de calidad Yo tengo prime Yo tengo prime Un lobo de calidad Hostia, pues mata al lobo de calidad Yo intento Yo voy dándole prime de calidad Hostia Está tameándose Está tameándose Está tameándose ¿Qué? Un carno morado Ahí al fondo ¿Qué dices? Sí Pues yo no veo nada ¿Cómo le llamamos al sapito? Hijo de la gran puta No Hijo de puta No Hijo de la gran puta Eh ¿Qué es eso, tío? ¿Un carno? ¿Un carno del caos? Dios, chaval ¿Y esto qué? Chao ¿Pero has visto el carno del caos? No Mira lo que Espera que he pillado el sapo Mierda, el sapo este no se puede pillar, tío No me jodas Puto coñazo de sapo No se puede pillar No me jodas Con lo que nos ha costado Sí Bueno, habrá que hacerle una casita abajo ¿Esto lo has matado o lo has dormido? Sí, lo he dormido Vale, ¿dónde está el carno del caos? Mira, mira, sígueme Pero a distancia, eh Sí, sí, a discreción ¡A discreción! ¿Dónde está? Ahí al frente Yo no lo veo Coño, porque tú tienes una vista de mierda Sí La verdad es que sí Joder, un espino Es que ¿dónde te has ido? No, lo que se ha llenado Dios, qué inútil ¿Dónde vas? Veo el espino ¡Hala! Ya lo acabo de ver ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! Nivel 120, ¿sabes? Na, 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 caos Carnotaro del caos ¿Sabes? Del caos Alucina Oye, ¿te haces un asadel del sapo o qué? Eh... Sí Voy a prender la asadel del belcebufo A ver, ¿dónde estaba la asadel del belcebufo? Mira, está aquí, está aquí quietecito, eh ¡Cuidado que guapo que viene el carno! ¿Qué dices? Que viene, que viene, que viene tu padre Espera, espera, espera ¡Ah, cabrón! ¡No, no, 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 no! Que me he bugeado debajo de él ¡Uf! Menos mal ¡Que viene a por mí, hijoputa! Que no, que no, que viene a por mí Por ti mis cojones Espera, espera Espera, espera, espera Ya lo distraigo yo Ya lo distraigo yo Ya lo distraigo yo ¿De qué me vale que lo distraigas? ¿De qué? Espera Eres el puto agu ¿Qué dices? Pues si no he hecho nada Coño, sí que es del caos, eh Desde luego Has emprado el caos Un momento, eh La madre que te parió Entonces La cosa quiere decir Que tengo que ir a por ti, ¿no? Eh, sí Por ejemplo Porque todo lo tengo allí Vale, vale, vale Pero espérate Que el hijoputa viene a por mí ¿Tienes mis cosas? Eh No Pues nada, chicos Ya estamos aquí otra vez de vuelta El señor Stratos ha ido a recogerme Por fin He recuperado todas mis cosas que tenía Ya tenemos hecha la montura Para el señor Verbenero ¿Le has puesto a verbenero? Verbenero, chaval Le ponemos, yo que sé Lamparillas de esas de fiesta Y que se vaya A ver, ¿no es un sapo de veneno? Un badass de esos de veneno Pues verbenero De veneno no, de verbena Bueno, pues yo le quiero llamar verbenero Vale, vale, de acuerdo Sapo de ataque Enseña, enseña aquí a la cámara Cómo salta el sapo No, no, enséñalo tú Que lo vea la gente Es verdad Pero voy a saltar Para que no se haga mucho daño Eso, salta hacia el agua, eh A ver, mira Cómo salta el bicho este Ya, venga Venga, hasta luego Toma, toma por saco Uf, chaval No salta ni nada, ¿sabes? Menos mal que cae en el agua No, no, sí Porque si no Lo malo es que te daño Porque hay, tío ¿Qué dices? En serio, tío No te puta No te No, y menos mal que ha saltado De esa dirección Sí, le veo Le veo venir con Bastante Inténtalo Vamos a matarlo No lo duermas, eh Vale, pero entonces Con el sapo no puedo hacerlo Vale, pues déjamela ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sarco de mierda! Vamos a darle Vamos a darle caña Ahí está ¿Qué lleva adentro? Muy bien Un frasquito de estos Estoy muy adelante Esto para mí Esto para mí Llévate la carga El narcótico para ti Ah, vale Pues ya está Narcótico para mí ¡Hala! ¿Dónde está el sapo? No sé No lo pierdas ¿El sapo está por aquí? Mira que Mira cómo retoza el este, eh ¿Qué sapo? ¿El sapo? Está aquí arriba Está aquí escondido, chaval Mira, si camufla y todo, eh Hijo puto Verbenero, madre mía Qué camuflaje Bueno Pues yo creo que vamos a ir a llevarlo allí El problema que tenemos Es que no se puede coger con el No, no se puede coger con el argentavis, tío Mira, mira, mira Que no va a tocar Dejarlo abajo Pues sí Tiene toda la pinta, eh Pues tendremos que hacerle algo, ¿no? Yo qué sé Aunque sea una casa Tucha de mierda Para que no nos lo maten Una chabola ahí Para que se quede ahí metido Cuatro maderas Ya te va por culo Oye, ¿qué ha sonado? No lo sé Pero me ha dado miedo Mira ¿Qué es eso? Suena como a metal ¡Hala, el del caos! El del caos que está por aquí Tú, 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 tú Pilla, pilla cosas Pilla cosas ¿Y el sapo qué, cabrón? ¿Qué le por culo? Es una polla Con lo que nos ha costado Vámonos Corre El sapito Sea cabrón Y lo deja ahí todo vendido al sapo, ¿sabes? Ya he muerto una vez Por la mierda el sapo Hijo puta Eh, lo bueno es que va rápido, eh Sí, sí, va rápido Venga, sapito Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la base de la isla Hacemos un... ¿Qué coño es eso, tío? Pero es que eso es lo que quisiera saber yo Porque eso era así Que suena como a una jaula cayéndose No sé, suena raro, sí Sí, sí, sí Suena rarísimo No sé Bueno Bueno, vamos a escoltar al sapo, eh Vámonos a la base, ¿no? Bueno, a la base Abajo de la piedra A la base de la piedra, sí Exactamente Bueno, puedes ir por el agua, eh El sapo te sigue nadando Sí, claro Lo que no quiero es que se encuentre con nada Como ese espino hermoso que hay por ahí Bah Bah Bueno, espérate que por aquí voy a un espino elite, ¿no? No sé No, elite no, alfa, joder Ah, bueno, bueno Jodas Bueno, espérate De eso no sé ni siquiera hay Si hay elites, creo que no No, no sé Vale, ahí está ¿No decías? Ahí está Ahí le tienes Nada Ahí le tienes Pues vámonos Qué cosa más bonita, eh Qué nivel es Eh, 192 Hay que venir a un sarco, gilipollas ¡Ay! Me sigue el sapo, ¿no? Sí, sí, te sigue Vale, vale, vale Por ahora te sigue Otro sapo, joder Hostia, aquí se mata el sapo, eh Otro espino, eh Aquí se mata el sapito Pero, se puede bajar por aquí, ¿no? Sí, imagino que sí, ¿no? Sí Vamos, sapo Cuidado, sapo Míralo cómo viene ahí Con qué alegría viene el sapito Sí, mueve la cola y todo cuando te ve Vamos, verbenero Verbenero Mira, se ha subido encima el pájaro ¿Dónde está? Ahí Ahí detrás tuya Ah, vale Ah, vale, veo ¡Vamos! Tú puedes, campeón Ahora solamente falta que aparezcan aquí de todo tipo de bichos Extraños Solo hay un espino ¿Qué nivel? Pues no sé A verlo Mmm, 60 Ya, broza Acabas de ver un espino alfa ahí, todo guapo Y te vas a por esa mierda, ¿sabes? No, no, no No, no, no Pero mira, mira dónde va el espino ¡Eh, eh, eh! ¡Que va por el sapo! Míralo ¿En serio te has metido a darle? No, no, coño Que el sapo desde había quitado a darle por culo Pues mátalo, mátalo Estoy en ello, estoy en ello Vamos, vamos, pajarito de guerra Que voy a quedar sin energía Vamos, pajarito de guerra Dale, caño Mira cómo huye Cómo huye, chaval Cómo huye Es una mierda Yo no sé si me he quedado con algo de él Dentro de paz Pues no lo sé si alguno lo habrá dado el golpe Yo lo he destrozado, solamente Vale, tengo algo de pelt No sé de dónde cojones ha salido Eso del lobo ese que me he cargado Ah, vale, vale, vale Vale, vamos Venga, vamos Continuemos Continuamos Oye, ¿qué te parece si la gente nos dice para el próximo episodio? A ver una idea de qué queréis que hagamos Si queréis que vayamos a la nieve O si queréis que sigamos buscando animales Que hagamos construcción, no sé, algo No os den idea, a ver de qué quieren leer Sí, yo creo que estaría bien Eh, por cierto, ¿dónde quieres hacer la casa? Pues en un sitio lejos de los mosquitos estos de mi mierda Vale, pues cruzamos enfrente Mismo Venga, vamos Sí, yo estoy cruzando enfrente Vamos, sapo Sígueme Vale, ahora te sigo Ay, no, no me decías a mí No, tú no te llamas, sapo ¡Hostias! ¿Qué? Nah, que pasco tonto Sabes que el pájaro este y el agua no se llevan bien Hombre, ninguno se lleva bien con el agua Vale, supuestamente Hostia, hay un mono ¿Dónde? Joder, anda que es pequeño Pues no lo veo Tú que estás ciego Ah, coño Está ahí en un lado Lo acabo de ver No sé, yo sé hacer Por aquí una casa ¿Y eso? Eso el sapo Que tiene problemas ¿Qué hace, tío? Ven, míralo Míralo Y se va a pelear contra Yo qué sé qué Ven aquí, sapo Pervenero Ven aquí Por aquí supuestamente Tendría que estar el utarraptor Oh, iba a decirte un dodo de oro Pero no No es un dodo de oro Es un dodo Oh, sí, es el dodo de oro No, no No, no, es un dodo normal A ver, normal, ¿no? Es el dodo élite Macho 3.0 Sí Nunca será como Hulk Es verdad, ¿eh? Que lo dejaste ahí abandonado, ¿eh? Qué coño abandonado Abandonado Está tú repudiado Qué perra ¿Cómo lo dejaste? No, repudiado está custodiando Nuestro barco Que tenemos que ir a visitarlo Tú ha abandonado el mierdas ¿Vamos a visitarlo? Pobrete Pues no sé ni dónde está Yo sí Oye, por cierto Vamos a hacerle la casa al sapo Antes de nada Sí, sí Estoy intentando ver si encontraba A mi amigo El lutarraptor ese que saltó Pero Parece que ese también lo hemos perdido, ¿eh? Ese me da a mí que Que ha muerto en batalla ¿Esto qué mierda es? Ah, es un Dilofo de esos Vale Estrangulus Vamos a buscar un sitio Que más o menos Un sitio bueno Donde podemos hacer ahí una casucha, ¿no? Mira, por ejemplo Aquí En esta esquinita Mira aquí, tío Aquí hay una esplanada hermosa Escúchame ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Qué mierda es eso? Voy ¿Qué cojones es un Oviraptor? Oviraptor Eso es una especie de velociraptor Pero que roba huevos Y... Pero eso ¿Qué hace aquí? A ver, lo puedo coger ¿Ah, sí? Mira, lo puedo coger por el pájaro Es que... Mira, ¿no? ¿Cómo se cabrea? ¿Cómo se mete conmigo? Es medio mierda este Se va a cagar Bueno, pues vamos a hacerle una casucha aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te ha atacado, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto se ve que no ataca la mierda Si se va corriendo Vale Una casucha has dicho, ¿no? Sí Eh... Piedra ¿De piedra, madera? Piedra mismo, ¿no? Piedra O yo qué sé De lo que quieras Una piedra Joder, chaval Madre mía Lo que cuesta matar a la mierda esta No lo pillo, ¿eh? Ahora sí eres mío, cabral Ah, por supuesto Estratus y el lobby raptor Y lo maté Y le saqué todo el narcótico ¿Qué narcótico? ¿Eso tenía narcótico? Hostia Sí, tenía narcótico ¿Qué cojones es esto? Estoy haciendo el loco Creo que para hacer esto También necesito madera y tach Claro Estoy haciendo el idiota Vale, a ver, dime ¿Qué necesitas? Madera y tach Madera y tach ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Madera o tach? Eh, pues de los dos Vale, pues madera Y aquí De este de aquí Un poquito de tach Clash Clash También madera También te digo Que esta zona de aquí Que es así bastante amplia Aquí podríamos plantearnos Hacer una casa en un futuro Bueno Estaría bien, ¿no? Para no estar siempre subiendo arriba Y de tal Y tener una casa de rojo Porque si el Badabash No nos deja subir Llevarlo hasta arriba Vamos a tener un problema Claro Porque hasta que hagamos Algún día milagroso El ascensor es El ascensor mágico El megascensor Vale Voy a hacerlo De cuatro, por ejemplo De cuatro fundación Sí, mismo Vale Toma madera y tach Vale ¿Te la meto el pájaro? Eh, sí Vale Toma madera Y tach Vale Y te meto piel también De regalo Perfecto Vale ¿Qué más necesitas? Pues creo que Piedra Piedra Piedra, piedra Toma Piedra 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 ¿Cuántos necesitas? ¿Qué necesitas de piedra? Pues lo puedo ir también yo fabricando Eh... Vale He hecho las cuatro fund... Las fundación Mierdas Pero ¿de qué has hecho? Las fundación Estoy haciendo las fundación De NCE Ah Que piden un capazo Y parte del otro, ¿no? Posiblemente 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 Pero no pasa nada Se utiliza el punto No me sea Quilloso, eh Madre mía Ya me está aquí Haciendo ton lío, ¿sabes? A ver Voy a quitarme Un poquito de piedra A ver si con esto Me puedo mover Sí, fijaos Con esto me puedo mover Hostia Espérate un momentito Teníamos bengalas, ¿verdad? Por favor Mira Estas tú no las tienes Me he conseguido al matar antes a un espino Perfecto Gracias por iluminarme Oh, qué bonito Toda la fiesta que me tiene el colega Sí, eh De nada por iluminarte Por poner color en tu vida Ay, 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 ay Me va a hacer hasta sonrojar y todo Toma otra si quieres Para que se vea mejor No puedo moverme Mierdas pasa Ah, está tu puto pájaro Este aquí No lo vas a poder quitar Vale, pues Le meto a él las cosas Que sí Toma, toma Toma Y toma Hostia, ya no le cabe nada, ¿eh? Sí, no podrás ni moverlo No, no No se puede ni mover Pero vamos Le puedes ir sacando cosas, ¿eh? Que son gratis Ya estamos Ya estamos Vale, no No coge nada más Estoy ya tope Ya no te falta nada, ¿no? Eh, no Eh, ¿de cuántas? Yo, pero sí Se puede mover, mira Sí, cabrón Que se lo quita todo, cabrón Espérate Yuhuu De... ¿Cuántas plantas? ¿Una no? Oye, ese De momento Yo le haré una un poquito más, ¿no? Una más Vale A ver, vamos a hacer cosas A ver, te voy a ayudar Si no te voy a aquí Solo Techos Vale Toma, te tiro otra venga la más Para que te ilumines bien Vale Como te ilumino, ¿eh? Sí, sí, sí Iluminati me van a llamar Sí, sí, sí A ver, ¿qué necesito para las paredes? Estas de piedra No, techos, me has dicho, ¿no? Techos 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 A ver A ver Necesito Necesito La puerta No, lo que necesitas Primero son ganas de hacerlas No Eso es lo principal Y luego ya los materiales ¿Qué está? Si lo tengo hecho Ah, ya lo tienes hecho Pero techo ¿De qué techo quieres a todo esto? Techo plano O sea Techo plano Tampoco lo vamos a hacer ahí El problema Estrangulus Que si cerramos esta casa ¿Cómo cojones metemos el sapo? Eh, hombre Habrá que hacerle una puerta, ¿no? Digo yo Sí, sí Puerta está Sí, la puerta está Sí Pero Pero Mierdas Ahí está ¿Pero qué? Pero Entra por Por esa puerta El sapo Pues Prueba No ha cerrado el techo aún, ¿no? No Vale, venga, no Me he pasado Me he pasado 20 pueblos, chaval Mátalo Mátalo Si veas que tal lo matas Que se muere Que se muere No, no, no Se muere, no, se muere No, se muere Que era broma Que era broma Pero te las has visto, ¿eh? Que te lo has creído ¡Uy! Chaval ¿A que encesto el sapo? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Te vas a cagar Ya verás Ya verás como sí Espera un momentito ¡Eh! ¡Tú, Eli! ¡Tú, Tarrator! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Está aquí! Dile que te siga Ven aquí Sigue a ver venero Sigue a ver venero Vale Vale, 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 vale ¡Ah! Te paso por un pelo, tío Por un pelo ¿Quién dice un pelo? Un pelo, dice A ver Parecía Superman el cabrón Mira, mira, mira Tu rata Tu... Hola, pequeño Es de nada, ¿eh? De nada por encontrártelo, chaval Y salvarlo ahí De una muerte asegurada Esto no cabe aquí dentro, tío Eso no Es un rata ¡Vale, voy! Mira Mira, mira, mira ¿Dónde vas? Dice mira, mira, mira Y pasa por el lado Pues es que cabrón Me ha cerrado el techo Hijo puta Me ha cerrado el huequecito de mierda Lo acabo de ver Escúchame Pasabas por al lado ¿Qué me estás contando? Qué perra Pero igualmente Ahora lo voy a encestar Te vas a cagar Sí Lo vas a matar Que es diferente Claro Ya verás Ya verás Que lo vas a matar Ese ratón Ese ratón Digo Ese sapo Muere ¿Qué va a morir? Que no, dice Vale Yo me voy a ir haciendo paredes Ya que Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy, pues casi Sí, sí, casi Casi Uf Al lado Escúchame Al lado Tú te has quedado peor, ¿eh? Sí, sí, sí No, 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 no Sí, sí, sí Ya vas a tomar Ahora sí que hace esto Escúchame, ¿hay que hacer más techos y cosas o no? Eh, un techo de mierda ¿Un techo? ¿Y cómo pretenden meter los bichos? ¿El producto? Mira, 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 mira Madre mía, macho A ver, espérate Voy a ver si puedo Eh, hacer una pared más Me hace falta 40 de Bueno, no sé cuánto de piedra No te sobra piedra, que no Eh, no Cago en tu puta madre Que no cuela Si no va a colar, tampoco Y ahora menos porque te voy a plantar el techo No seas cabrón Hombre, que no Ah, porque has visto que estoy ya en el tercer salto Y casi, casi, casi lo consigo Claro, claro, claro Sí, sí, sobre todo por eso, ¿eh? Mira, 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 mira Toma Hijo puta Toma En toda la boca Si ni has llegado tampoco Que, pero si me he pegado contra el techo Ya, ya, claro Y ha rebotado también No te jodas Que, que me he pegado contra el techo Sí, sí, sí Luego lo verás en el vídeo, cabrón No, no, luego lo veré, luego lo veré Eso es verdad Una cerveza A ver Venga Entra por aquí ¿Por dónde? Aquí Me parece no entra ¿Cómo que no? Ahora sí entra, mira No Ah, vale, que ha roto eso Claro Que si no, no caben Voy Cabestro Ahora sí Vale, dime que, dime que puedo hacer una pared Puedo hacer una pared O sea, te quiero meter un interruptor La siguiente por... Corre por tu cuenta, ¿eh? Tranquilo Tengo una pared Ala, ya está Vale, esto lo dejamos ahí Y así que se mete la comida Hijo de puta Me voy a cerrar en toda la cara En toda la mocha En toda la mocha Cerra Vale, pues ya está Bueno, es provisional Hemos concluido otro día Es provisional Hombre, claro Totalmente provisional Hasta que pensemos en hacer una casa un poco más grande Más esto Es lo que dices tú Le puedo decir a los suscriptores A ver de qué manera quieren que hagamos una casa Pues sí Si quieren que hagamos un castillo Si quieren que... Hombre, yo habría pensado aquí abajo en hacer una casa de cristal Que creo que aquí queda bonita Con expositor para que se vean los dinosaurios separados Claro Algo así bien hecha, grande y tal Porque aquí hay bastante espacio, ¿eh? La verdad que sí Aquí incluso con pilares si hace falta se pueden poner Si hay que hacer cosas con pilares Lo hacemos ahí en mitad del lago Debajo de la montaña Rigo de la montaña de la isla También Más recto que eso Bueno, está claro Y luego pues arriba yo diría hacer un castillo No sé la gente A ver qué opina Yo creo que sí Un castillo también quedaría bien Claro Más que nada por aprovechar el mod de los castillos que hemos metido aquí Que oye, pues hay un montón de piezas para hacer Y pueden salir cosas muy chulas Y así utilizamos el del cristal aquí abajo Y el de los castillos Sí, porque tenemos el mod del cristal Que está aquí Además que han puesto cosas nuevas Sí Como columnas Columnas de cristal Que están chulísimas No las he visto todavía Hombre, pero aquí se ven Y están chulas Hay unas que son Hay unas que son Tienen como una cosa en medio de cristal, ¿no? Sí, sí Vale, esto es Ah, vale Mira, han puesto también techos estos NC NC? Sí No contact ¿Pero de qué? ¿De cristal? No, no, no De esto de piedra madera Ah, vale Antes solamente estaba Lo que eran las paredes Y la fundación Ahora han puesto también columnas Techos Perfecto Perfecto Pues nada Pues oye Ya tenemos un montón de cosas Para ir haciendo Y bueno Y para ir descubriendo Que aquí hay Tenemos mil cosas Para ir descubriendo Y crafteando O sea Yo creo que ya va siendo hora De ir pensando En hacernos algo de casa Para ir ya Algo un poquito decente Claro Por lo menos para allá Yo creo Ya hemos pasado Ya le hemos pasado demasiado mal Como yo creo Que ya podemos ir pensando En una armadura de metal Y cosas de estas, ¿no? Sí, ya creo que tenemos Que empezar a hacernos algo Ahí para construirnos cosas Un poquito más avanzadas Un poquito mejor Sí, sí Porque es que si no, macho No vamos a dar de sí, ¿eh? Sí Nos van a matar Cada vez que bajemos Así que bueno Pues ¿Qué te parece Si lo despedimos aquí El capítulo por hoy? Vale Yo lo veo bien ¿Te parece bien? Lo veo perfecto Pues sala Despida usted a la gente Me vas a dejar despidir Me vas a dar esos honores Hombre, por favor Chicos Me voy a desp... Estate quieto Estate quieto, cabrón Te huyo Es solamente por si lo haces mal No, sí, tranquilo No, hijo de puta Pues nada, chicos Aquí nos vamos a despedir Con el señor Stratus Sin que me moleste Como está durmiendo No puede hablar Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le podéis dar un gran like Si es la primera vez Que visitáis mi canal Podéis suscribiros Acordados que el siguiente capítulo Va a ser en el canal De Stratus Que estará abajo En la descripción Y nada, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!